Con el uso de una pucuna y dardos tranquilizantes, el médico veterinario del Centro Canino Municipal Alan Velarde Estrella y la Asociación de Jóvenes Protectores de Animales rescataron 20 perros en calidad de abandono que merodeaban el exterior e interior del mercado minorista de Pucalpa. Acciones que realizan en cumplimiento de la Ordenanza Municipal 006-2018-MPCP. Reconocido por su buena puntería y precisión, Velarde Estrella lanzaba dardos a cada perrito, que un tiempo de 10 minutos surtía efecto el somnífero por un lapso de 40 minutos. Acciones que no causan daño al animal, pero que previene cualquier ataque del can durante su captura y traslado al Centro Canino Municipal. Se ha utilizado un método no invasivo, con un dardo, con una cervatana, se le está aplicando tranquilizantes y pues el manejo es mucho mejor, los animales tranquilos. La intervención fue en atención a la solicitud de la Administración del Mercado Minorista ante la constante presencia de perros vagabundos, muchos de ellos enfermos y otros con crías, causando malestar a vendedores y clientes. Por una ordenanza, también un mercado saludable, no puede haber canes en la vía pública y mucho más en un mercado. Con el apoyo del vehículo canter de la Subgerencia de Educación y Promoción de la Juventud de Coronel Portillo, rápidamente fueron embarcados los perros con toda la seguridad posible para no lastimarlos durante su traslado al albergue municipal. Van a ser trasladados al Centro Canino Municipal y van a tener ahí un control veterinario para su posterior recuperación, esterilización y darlos en adopción. Cabe precisar que al Centro de Abastos llegan decenas de estos animales. Muchos de ellos tienen dueños que viven alrededor del mercado, pero como no reciben atención, optan por escapar. Tal como se pudo constatar, un individuo irresponsable y mal ejemplo para la sociedad que obstaculizó el trabajo municipal, aduciendo que tiene decenas de perros que cuida y los alimenta, pero que los tiene en la calle. Definitivamente falta mucho tema, bastante que trabajar en el tema de tenencia responsable de los animales. Lamentablemente la gente no está haciendo un buen papel como dueño.